Y en Ayacucho, la Dirección Regional de Educación reportó que 10 personas fueron detenidas por presuntamente vender las respuestas del examen regional para la contratación de docentes. Acatando la cuestionada Ordenanza Regional 004-2010 y con varios detenidos y denuncias, se desarrolló el fin de semana la Prueba Única Regional para la Contratación Docente 2010 en la región Ayacucho. El Director Regional de Educación de Ayacucho, Ricardo Arone Guamaní, informó que durante la evaluación se detuvo a 10 personas que supuestamente poseían las respuestas de la prueba. El señor Adán Córdoba va a ser procesado administrativamente y a su vez también penalmente tiene que responder. Él no tenía ninguna función de entrar al aula donde estaba encargada otra profesora responsable. Al respecto, Arone Guamaní indicó que la prueba se elaboró con total transparencia y bajo estrictas medidas de seguridad. No obstante, indicó que la supuesta distribución de las claves del examen está siendo investigada por el Ministerio Público.